...que las necesitan, pues no sufran tanto. Bueno, Orlando, muy buenos días a ustedes y a todas las personas que en este momento a través de estos importantes medios de comunicación nos siguen. Lo primero, hemos tocado dos temas. Uno, el tema de las ambulancias y dos, el tema de las remisiones. Frente al tema de las ambulancias, recordemos de quién es la competencia. Nosotros, cuando es una enfermedad de una persona, una enfermedad normal, pues tiene su seguro, su EPS, y la EPS debe garantizar absolutamente todos los servicios de atención, incluido el traslado básico medicalizado y la atención prehospitalaria en caso de que lo llegue a requerir. Y en segundo lugar, si es un accidente de tránsito, nosotros tenemos un seguro obligatorio, que todas las personas que tengan un medio de transporte, moto, vehículo, camión, lo que sea, están en la obligación de tener este seguro y este seguro, a su vez, tiene también una red de ambulancias contratadas. ¿Qué sucede? Cuando es una persona, por ejemplo, un migrante o una moto sin SOAT, pues igual, digamos que entra a responder la Secretaría de Salud Departamental, mientras que se inician procesos para definir quién entra a responder por los gastos de estos. Pero sea el caso que sea, el CRUE, que es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Casanare, regula las empresas de ambulancias que tienen en el departamento. ¿Cómo funcionamos? Tenemos un equipo que cada cambio de turno, hacemos cambio de turno como en un hospital, se reportan y le preguntan a todas las empresas, a bomberos, a urgencias vitales de Casanare, a todas las empresas que tenemos, a Salud Yopal, todas las empresas que tenemos, informen disponibilidad. Las empresas dicen, TEVA disponible, urgencias vitales disponibles, bomberos disponibles, salud disponible. Y en la medida en que van sucediendo los eventos, y en la medida en que se reportaron disponibilidad, se van llamando y van saliendo a regular este evento. ¿Qué sucede en algunas ocasiones? Que se presentan tantos eventos simultáneamente que el número de ambulancias no dan abasto. Nosotros hemos tenido momentos en que hemos tenido 10 llamados para atención de un traslado de un paciente, y pues las ambulancias no, porque no es que la ambulancia llega a Loro o a Salud Yopal e inmediatamente dos minutos la reciben al paciente y pueden irse. No, este proceso es demorado, a veces incluso mientras que les ocupan la camilla puede durar una hora, una hora y media, entonces la circulación de ambulancias no es tan rápido como quisiéramos. Y pues adicionalmente también muchas empresas aún no tienen cubierto esto y se abstienen de prestar el servicio. ¿Qué es lo que nosotros les hemos informado a través de una circular que expedimos el día de ayer por parte de la Secretaría de Salud Departamental? Ninguna empresa habilitada para prestar servicio de traslado de pacientes básico o medicalizado puede tener una omisión de socorro. Cuando hacemos un llamado a atender un traslado de un paciente, ninguna empresa de ambulancias se puede negar, porque eso se constituye en un delito ya denominado omisión de socorro. Debe ser reportado el CRUDE y nosotros asimismo iniciamos el proceso ante el Ministerio de Salud para que se sancione esta empresa por haber omitido este llamado de socorro. Doctora, pero en el caso de Casanare, las EPS, las mismas aseguradoras, sí están contratando a las ambulancias, sí tienen, digamos, están cumpliendo con esa obligación que les compete. Y otra cosa, hemos visto en Yopal una ambulancia que nunca sale a ningún evento. La de la Defensa Civil, ¿qué pasa? Bueno, frente a sí, todas las EPS tienen contratado el servicio, sí efectivamente lo tienen contratado, pero pasa lo mismo que con los hospitales. Entonces, a veces tienen contratados los hospitales, pero la saturación de la cantidad de pacientes, recordemos que Casanare tiene tres veces más la tasa de accidentes de tránsito que el resto del país. Mientras la tasa de accidentes en el país es de 10 por cada 100 mil habitantes, en Casanare es de 33 por cada 100 mil habitantes. Es una tasa de accidentes supremamente alta, tres veces más la tasa de accidentes del país. Entonces, las EPS obviamente tienen sus empresas, pero se presenta lo que estábamos hablando, que es la saturación de los servicios, porque no se mueven las ambulancias en la velocidad que quisiéramos y porque los accidentes son muchísimos, sobre todo en las horas picos que hemos intentado detectar. Hicimos un ejercicio también para intentar detectar cuáles son esos puntos en Yopal donde se nos presentan mayores accidentes de tránsito y cuáles son los puntos sobre la troncal. Sobre la troncal ya no los tenemos identificados, pero en Yopal es completamente disperso. En cada esquina de Yopal tenemos accidentes de tránsito, entonces no es posible identificar unas zonas de calor que nos indiquen dónde tenemos esa mayor prevalencia. Con la ambulancia de defensa civil, ahí tengo una duda, no recuerdo, dice la que está habilitada con un objeto social diferente o no está habilitada y por eso no está prestando el servicio. Habría que averiguar si esta ambulancia fue donada, por quién fue donada y con qué intención fue donada, porque efectivamente es algo que como CRUE también nos hemos cuestionado porque en muchas ocasiones cuando no tenemos ambulancia, pues recordamos que hemos visto como todos los ciudadanos de este municipio, la ambulancia parqueada y pues el CRUE requiriendo poder regular muchos de los servicios. ¿No salen sino a los desfiles del 20 de julio? Sí. No, eso sí no. ¿Hay suficientes ambulancias? No, no las hay. O quizás, o sea, es que es lo que tenemos que ver, todo depende, como usted muestra la noticia, hay suficientes ambulancias o hay exceso de accidentes de tránsito o realmente somos unos irresponsables en la vía. Y yo es algo que le cuestiono, es algo que yo siempre le cuestiono a los medios de comunicación. Va la persona en estado de embriaguez, sin casco, con exceso de velocidad, sin SOAD en la moto, se accidenta y el titular dice persona fallece porque no llegó la ambulancia. Fallece porque obviamente la ambulancia pudo haber tenido una demora, pero ¿de quién era la responsabilidad? Nosotros no podemos seguirle pasando la responsabilidad a terceros. La responsabilidad cuando subimos en un automóvil o en una moto es del que va conduciendo. Si el otro, si uno se encuentra con un borracho, pues uno tiene que saber qué debe llevar su distancia, saber qué debe llevar su velocidad. Entonces, obviamente, yo siempre he dicho, tenemos problemas porque tenemos una tasa muy alta de accidentes de tránsito y las ambulancias que tenemos en el departamento no son suficientes para dar abasto con una accidentalidad tan alta. Doctora, y con respecto a las remisiones...